La Escuela de Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizó la tercera edición Expo Ciencias y Humanidades en el marco del Día Internacional de la Tierra, en donde alumnos tanto de nivel medio superior como de nivel superior presentaron 48 proyectos de sustentabilidad y cuidado al medio ambiente en el gimnasio auditorio del campus Chamilpa. Durante esta actividad participaron alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas así como de las facultades de farmacia, ciencias biológicas y ciencias agropecuarias, quienes a su vez llevaron a cabo un espacio cultural, además de poner en venta productos naturales y orgánicos.